Saludos, bienvenidos a Rusia, bienvenidos a la ciudad de Caterimburgo, concretamente al pabellón Dips Sport Hall, donde se está jugando la Final Four de la Euroliga Femenina. Estamos en la gran final, una gran final que va a disputar un equipo español que dirige ese hombre, Lucas Mondelo. Se trata del Halcón Avenidas y se enfrenta nada más y nada menos que al mejor equipo europeo de los últimos cinco años, tenemos el Esparta-Moscú-Región. Ahí tienen el quinteto titular de ese equipo y a las integrantes del mismo en el centro de sus imágenes. Está con nosotros Ramón Jordana. Saludos, Ramón. Muy buenas tardes. En principio difícil para perfumerías, pero Esparta no es lo que era. Bueno, Esparta que ha perdido algunas de las mejores jugadoras del mundo, entre ellas Diana Taurasi o Jackson, la australiana, que son seguramente en un ranking dos de las cinco mejores jugadoras que hay en este momento en el mundo. Esta temporada las ha perdido, pero el problema de Esparta que es que tiene el hábito de estar ahí. Y esto es una fuerza importantísima. Para ellos estar ahí es natural, están ahí desde hace muchos años y ese saber estar le hace a un equipo muy, muy, muy peligroso. Comentaba este hombre, el señor Lucas Mondelo, que las finales no son para disfrutar, sino para ganar. Él quiere ganar. Él se lo ha pasado bien hasta ahora y ahora que está aquí quiere ganarlo. Y van a poner toda la carne en el asador para hacerlo. Es la segunda Final Four que disputa Perfumerías Avenida. Ya ha jugado una final. La jugó en Salamanca, en el pabellón Burbuz. Precisamente frente a Esparta. Esa final la perdió el 5 de abril de 2009. Esparta con 85, Halcón, Avenida 70. Quiere la revancha Lucas, a pesar de que no jugó él, no estaba él como entrenador. No, es verdad, es verdad. Pero el club claramente es un club en crecimiento y el club es un club con ambición. Y, lógicamente, ellos son conscientes de que el equipo que tienen delante es el mejor equipo de Europa en los últimos años. Seguramente viene el ranking indiscutiblemente por encima de los demás. Pero que está más debilitado, que están las fuerzas más igualadas. Ellos vienen de una racha muy buena, con la moral a tope. Y, bueno, pues, lógicamente, el objetivo no es hacer un baloncesto bonito. Hay que ganar. El objetivo en una final siempre es ganarla porque, al final, lo que queda en el recuerdo de todo el mundo es quién ha ganado. Y esto es lo único que cuenta. Se han enfrentado estos dos equipos en Europa en tres ocasiones. La final que hemos mencionado y dos veces esta campaña. Una victoria para Esparta, 72 a 60. Partido disputado el 24 de noviembre. Y otra victoria de Halcón, Avenida 75 a 64, frente a Esparta. O sea, que esta temporada están uno a uno. Ahí ya está atacando el equipo ruso. Y jugando el Perfumería, esa avenida muy importante, decía Lucas Mondel en las declaraciones previas al partido. El rebote defensivo. Dicen que tienen que controlarlo para poder correr. Porque el Esparta, una vez se sitúa a defender, dice que es muy difícil porque tienen jugadoras muy grandes dentro. Es que ocupan mucho sitio. Y lo que tiene que hacer el Perfumería es correr. A ver, incluso comentaba que no le importa perder balones en la transición a cambio de correr. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, además, por un tema. Esparta tiene jugadoras, sobre todo, la TAC, TAC Williams, que es una jugadora muy veterana. 40 años. Y una rotación corta, porque en los partidos importantes juega con 7 jugadoras. Y esto, a un ritmo alto, es difícil de mantener. Con lo cual, estoy absolutamente de acuerdo. Pero también tiene que vigilar Salamanca con las faltas de los jugadores interiores. Que hemos visto ya la primera falta de su jugadora referencia, Litter. Y esto es muy importante. Decía Lucas Mondelo, quiero que llegue agotada al final del encuentro TAC McWilliams. Claro, claro. Dice, quiero hacerla correr. Quiero hacerla subir y bajar. Dice, tiene 40 años. Las nuestras tienen 20, 25. Hay que ir a por ella. Hay que reventarla. Hay que cansarla. Hay que agotarla. Para que al final del partido no esté. Sí, yo creo que el ritmo alto favorece a perfumerías. Pero para tener un buen ritmo hay que coger rebotes claros. Y eso va a ser difícil, porque el equipo ruso es grande. Tenemos, por ejemplo, ahí dentro, a nada menos que a una jugadora altísima como eso, Sipova, la número 12, pivo titular de la selección rusa. Claro. Y muchas jugadoras rusas, muchas veces campeonas de Europa. Esto les da una gran tranquilidad a la hora de jugar. Esta situación no es nueva para ellas. Es una situación habitual. Y eso es muy, muy importante. Ahí está Pritz, llevando el balón. También ofrecía Lucas Mondelo una clave en ese puesto. Decía Pritz, prefiero que se juegue a ella balones, porque entonces juega el Spartak menos como equipo. Y no nos interesa que juegue como equipo Spartak. Porque según Lucas Mondelo han llegado a la final los dos equipos que más por equipo juegan, en vez de darse a individualidades. Dice, entonces, lo que quiero forzar es que se las jueguen en individualidades las jugadoras del Spartak y no jueguen como bloque. O sea, que claro lo tenía Lucas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es el pre-plan del partido, ¿no? O sea, los partidos hay que hacer un plan antes de empezarlos. Y luego intentar llevar este guión a la práctica. Y luego, en función de lo que vaya pasando, ir readaptando el guión. Porque estaría muy bien poder decidir antes de empezar. Primera falta, importante también. Importante ir a la línea de tiros libres. Epifania Pritz, la primera. Por cierto, árbitros del encuentro. El croata Ercek, el alemán Krauser y el serbio Glicic. Ahí está lanzando dos. La australiana, dos lanzados, dos anotados por la señorita Esnil. Juega ya el Esparta de Moscú. Ahí está Korsdín, conocidísima de la afición española. Esa es su beat, según el señor Lucas Mondelo, la mejor base del mundo. Bueno, si no es la mejor, dar la mejor a alguien, decir que alguien sea mejor de algo, es difícil. Pero sí una de las mejores, esto está claro. Balón a ella, Silvia Domínguez. Me estaba señalando algo en ataque. Silvia, busca la penetración. Uy, el balón se lo han tocado. Te estaba indicando que claramente ya la primera defensa, hoy va a jugar mucho en defensa Lucas, conociéndolo. Ha cambiado ya el segundo ataque en una defensa en zona. Ya que quiere hacer pensar también a Esparta que no tenga claro a lo que se está enfrentando. Bueno, pues los partidos hay que trabajarlos, ¿eh? Hay que trabajarlos antes y durante. Ahí está jugando Tak MacWilliams. Y qué bien la ayuda ahí defensiva de Erika de Sousa. Juega Esnil a la contra. Vamos a ver. Balón para Erika. Ahí Josipova, yo creo que le ha tocado, además del balón, la mano. Pero bueno, ahí está Silvia Domínguez. Vamos, perfumerías. Hay que conseguir la primera Copa de Europa en la era actual porque recuerden que el Dorna Godella ya se proclamó campeón de la Copa de Europa en el año 92 y en el año 93, Ramón. Sí, dos años consecutivos con un gran equipo. Un primer campeonato lo consiguió en Italia y el segundo en Lidia. Yo tuve el placer de estar, un ambiente increíble. Bueno, en fin, pero... Era la antigua Copa de Europa, no la Euroliga Moderna. Exacto. En la Euroliga Moderna todavía no ha ganado ningún equipo español, ¿eh? Ahí está Anke Demont jugando para Silvia. Silvia buscando interior a Erika de Sousa. Ahí, buen duelo. Yo creo que ha hecho pasos. Sí, pero bueno, estos pasos generalmente son difíciles de pitar, ¿no? Mira, Josipova. Gracias, Daniel. Yo también creo que ha cometido pasos, en fin. O muy justo, sí. Uno por otro, vamos. Ahí está Prentz. La base estadounidense. Aguanta ahí. Josipova jugando para Subirt. Le da el bloqueo. Qué bien lo pasa por delante. Ataque. Muy bien. Muy bien, Silvia. Pasando el bloqueo por delante. Esto es estudio de la jugadora. Está claro que ahí se ha trabajado sabiendo cuáles son los hábitos de juego de las jugadoras, cómo le anticipa el movimiento. Y clarísima la falta de ataque, ninguna duda, ¿no? Subirt, metro 75. Silvia Domínguez, metro 67. Curiosamente, en el partido semifinal, el equipo ruso tiró poquísimos tiros de tres. Un equipo que, como perfumerías, le gusta jugar con su juego interior, castigando dentro. Y, bueno, tenemos claro que Korshtin no es una gran tiradora de tres. La conocemos ya hace muchísimos años, una penetradora, una jugadora que juega muy bien el contraataque. Juega sobre todo sobre su mano derecha y tira poco de tres, con lo cual vamos a ver una batalla interior interesante hoy. Y arbitraje europeo, ¿eh? Están dejando dar más de un palo, ¿eh? Hay Korshtin haciendo lo que le gusta. Ataque. Ha sacado ese codo muy claro. Balón para Korshtin, que esto sí que lo sabe hacer bien. Sí, el rebote. Coger rebotes ofensivos y jugársela de debajo de aro. De momento, muchas imprecisiones vemos en las jugadoras. Todavía no se han quitado la tensión de la final. Estamos viendo a grandísimas jugadoras fallar cosas que no son normales. Normales, efectivamente. Pero eso irá pasando a lo largo del partido, porque los nervios se van dejando. El cuerpo va acumulando cansancio y ya se entra en el partido. Primera falta de Erika de Sousa. Ahí está Korshtin. Korshtin, tiros libres. Tampoco es una excesivamente buena tiradora de tiros libres. Korshtin. Sí, es una gran penetradora, sobre todo sobre su mano derecha. Juega muy bien con su cuerpo. Reboteadora de ataque. Pero tiradora de lejos no es una gran tiradora. Ahí está. Error también en el segundo. Un marcador bajísimo. Casi cuatro minutos y medio. Dos a dos. Están estudiando. Se están persiguiendo. Ahí Silvia. Hasta adentro. Canaste personal. ¡No! Se le escapó. Qué lástima. Qué bien lo hizo Silvia. Sí, eso tampoco es normal, ¿no? Una jugadora como Silvia no acostumbra a fallar esas cosas, ¿no? Y cuidado, Subir. Segunda falta ya, ¿eh? Sí, sí. Y hay cambio rápidamente. La entrenadora, una gran entrenadora, por cierto. Sí, Pocky Chatman, ¿eh? Entrenadora americana en Rusia, ¿eh? Una americana en Rusia, ¿no? Curioso esto, una escuela de baloncés como la rusa, cómo busca alternativas para crecer, ¿no? Noel Queen, acaba de salir a cancha, un equipo alto ahora mismo, el que ha puesto Spartak sobre el parqué de este pabellón. Por cierto, por el tercer y cuarto puesto de Caterimburgo, 64, Ross Casares, 52. Ha aguantado bien hasta el último cuarto y ahí no ha podido mantener el nivel. Muy bien, Silvia. Dos lanzados, dos anotados para Silvia Domínguez. Ahora hay un cambio, ha entrado Sonja Petrovic, que esta sí es una alero altísima, que esta sí que es una jugadora que le encanta... Metro 90, ¿eh? Sí, y le encanta tirar de tres. Es una jugadora con buena mano, con lo cual cambia un poco la perspectiva a la hora de defender, ¿no? Ahí está Queen jugando para Petrovic, la otra Petrovic, ahí buscándose la vida, jugando, lanzamiento Prince, agua, rebote... ¡No! ¿Dónde está la falta? Sí, ha dado... A ver a quién se la pitan, cuidado, ¿eh? Me parece que se la han pitado a Belinda Snell. No, no es Erika de Sousa, no, este rótulo está mal. Sí. Es Belinda Snell, la número 5. Sí, le pitan a... El balón por detrás, sí. Bueno, tiros libres para Takmak Williams, aquí conocida en la liga femenina, porque estuvo jugando en ella. Primero al hierro. Vamos a ver qué va a hacer con el segundo, de momento dos puntitos para ella. El segundo tampoco. La última de tocaros y Popa, no, se ha equivocado el árbitro. Cuatro tiros libres consecutivos fallados por el equipo ruso. Eso es bueno, ¿no? Sí. Eso es bueno. Y un cuatro a dos, dos puntitos en cinco minutos, habla del trabajo que está haciendo. Y a lo mejor la presión esa que tiene de ganar el equipo ruso sea... Está jugando teóricamente en casa, aunque sea en feudo del rival. Sí, no sabemos cómo se va a decantar el público, porque a veces al jugar en casa de tu eterno rival no es la mejor solución, ¿no? Ahí está Silvia. Vamos a ver quién sale. Anke de Mon, delante de ella, Queen. Le da el bloqueo Sancho Little, no lo ha querido. Viene ese pase interior, no lo ha podido atrapar ahí Erika de Sousa. Ahí está explicándole qué entra ella. Sí, le estaba diciendo que le estaba bloqueando el espacio para que no pudiera haber ayuda en defensa. Es difícil esa comunicación. Alba Turrens, al parque. Ahí la tienen. Dieciséis puntos por partido, 2,4 asistencias en cada uno de ellos. La gran Alba Turrens. Vamos a ver, coge el lado derecho. Ahora buen bloqueo, sí, de Osipova. Queen, vamos a ver, cruza McWilliam. Aguanta ahí Queen, busca buenas ayudas defensivas. Lanzamiento, hierro. Buen rebote para Alba. Sí, no le están dejando jugar dentro. Que es el objetivo del equipo ruso. Y Alba lo que le gusta, a correr, fíjate. Bueno, cobrando. En el momento ha sacado una falta. Petrovich. Sí, Petrovich no es una grandísima defensora. No es una jugadora con muchísimo talento. Pero que no destaca precisamente por su intensidad defensiva. Posiblemente estamos viendo a dos jugadores que marcarán una época. Petrovich y Turrens. Son de la misma generación. Del 89 las dos. Son de la misma generación. Metro 90, bueno, un 89 para la Serbia, un 92 para Turrens. Sí, sí. Son dos jugadoras que ya se han enfrentado muchísimas veces. Dos, tres. Dos, tres espuros, vamos. Sí, sí. A ver ese interior para Erika, difícil. Dos estilos diferentes. Sí. Turrens es flexible, explosiva. Petrovich es más tiradora. El nombre lo dice, Petrovich es tiradora. Sí, es más tiradora. Tiene más peso, puede jugar más en el poste. Alba es una jugadora muy ligera, ¿no? Es una jugadora que le cuesta mucho coger peso y eso le condiciona en algunas posiciones del campo, ¿no? Claramente, ¿no? Ahí está Alba lanzando, que es que se acababa la posesión. ¡Vaya triple! Triplazo de Alba Turrens. ¡Se acababa! Sí, sí. Pero ella no es especialista en triples. Es que se la ha jugado y le ha salido bien. ¡Qué bien! Sí, pero ella en cada partido mete algunos triples, ¿no? Si es capaz de no descentrarse, ya sabes que cada partido te va a meter uno o dos triples, ¿no? Y generalmente en estas situaciones, ella como no piensa mucho, se piden algunas oportunidades de meter, ¿no? En el último segundo. Luego matizamos eso de que no piensa mucho, ¿vale? No, quiero decir... No, no. No, lo digo en el sentido que es una jugadora que a la hora de tomar decisiones no duda, ¿no? Vale. No duda, no es que no piense. Es que precisamente Alba... No, no se lo piensa mucho. Pues vamos a poner el no se lo, ¿no? Exacto. Es decir, ahí sabe que hay que tirar y todo tira y se acabó. Otra jugadora dudaría... Sí, otra hay que no es mi especialidad. Uy, que no quiero fallarla. Uy, no, no. Ella coge y lo tira porque sabe que hay que tirarla. Y a veces, pues esto, suena la flauta. Sí, sí. Bueno, dos a siete, cinco arriba al con Avenidas. Vamos, que se puede hacer historia. Juega ahí Milovanovich. Va a la derecha para Petrovic. Petrovic que busca bote, lanzamiento. Y esto se le da bien. Sí, de momento, de momento les tienen fuera del partido, ¿eh? O sea, han conseguido que ellos no puedan hacer lo que querían hacer. Ese triple, ¡dentro! Triple para Belinda Snill. Cinco puntitos ya para ella. Y atención, diez a dos. Hay un desajuste clarísimo, ¿eh? No puedes cometer ese error de dejar a la especialista del otro equipo sola en llegada, ¿no? Fíjate, un más ocho para el equipo del Halcón Avenidas. Además, insistimos, si hay alguien que se merece esta campaña, llevarse la victoria, en esta final es Halcón Avenidas. Ha jugado quince partidos europeos, ha ganado trece, ha perdido dos. Está haciendo una campaña extraordinaria, tanto en España como en Europa, ¿no? Y, bueno, pues nos alegramos muchísimo porque es un proyecto que, con ambición, con mucho esfuerzo, está creciendo día a día, año a año, y ahí estamos. Y para ganar las finales hay que estar, y ellos ya están estando, ¿no? Y en estos momentos ya es uno de los grandes de Europa. Spartak ha jugado dieciséis partidos, once victorias, cinco derrotas, tres más que el Perfumerías Avenida, ¿eh? Sí, sí. El equipo no es tan compacto como otros años, ¿eh? Además, si miras las plantillas, Spartak, muy pocas rusas comparado con el nivel nacional del Perfumerías Avenida, incluso entrenador. Sí, sí. Perfumerías, además, Avenida tiene un punto positivo, ¿no? Que es que la base del equipo, la base es nacional, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Bueno, pues a ver si recoge ya, de una vez por todas, el fruto del trabajo largo y laborioso que ha tenido en estos cinco últimos años. Ahí está McWilliams. Buen pase, bien ahora jugado por el Spartak, canasta de Noel Coyne, sus primeros dos puntos. Han arriesgado ahí en un dos contra uno y han cometido un error que los entrenadores siempre decimos que no se puede permitir, que es que salga por en medio de las dos. Entonces, se le abre el campo y es muy difícil de recuperar, ¿no? Ahí McWilliams metió la mano. Y todavía no ha empezado a jugar en serio el Perfumerías con sus mujeres altas. Porque ni Sancho Little ni Erika de Sousa están teniendo protagonismo anotador, ¿eh? Es que hoy en el partido delante tienen mucha altura. ¡Qué bien, Alba! ¡Qué bárbaro! Cinco para ella. Sí, a Alba le encantan estos partidos. Es la típica jugadora que, como más presión, mejor para ella, ¿no? Cuidado ahí Milovanovich. Totalmente sola. De marca ha conseguido esa canasta. Cuidado esos dos contra unos que están saliendo bien las jugadoras del Spartak. Falta. Llegó tarde ahí Milovanovich. Llegó con las manos por delante. Frenó en seco Ana y ya no puedo controlar. Habrán tiros libres, ¿eh? Además, el entrenador era contentísima porque en una jugada que no tenía nada, sacas dos tiros libres, ¿no? Claro. Ahí está Anke Demont. Esto es lo que nosotros llamamos un regalo, ¿no? Decimos, no regalemos nada en un partido como este. Pues esto es un regalo. Pues hay que aprovecharlo. Ya sabes que es de mala educación no aprovechar los regalos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¡Oh! Ahí a Ana. Venga, Ana. Es el que anotarlo. Que luego nos acordamos de si hubiera hecho. Ahí está Ana Montañana, la jugadora de Valencia. Vamos con el segundo. Dentro. Este sí. Bueno, 6 a 13 cambios. Entra Marta Chargai. Sí, Lucas está llevando su rotación prevista. O sea, de momento el partido le está saliendo como supongo que él había pensado. Y está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sabiendo que el partido es muy largo, ir rotando. Todas las jugadoras importantes están participando para llegar al final del partido, que es donde realmente se juegan este tipo de partidos con un buen estado de forma, ¿no? Ahí, fíjate, se ha quedado Marta con la más alta de ellas, ¿eh? Sí, sí. Ahí estaba recibiendo cada viaje de McWilliams. Perdía el balón de Queen. Están cerrando muy bien los espacios interiores hoy también. Saben que en el partido que jugaron en semifinales tiraron dos triples solo, que van a buscar cargar dentro y están cerrando muy bien el espacio interior. Se ha ido, me parece que se ha ido Sancho Littel. No sé quién ha entrado en su posición. Vamos a ver si la vemos. Anke de Mon. No sé, ¿está jugando ahora con un pivo? No, 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 con dos. Están amantallados. Ahí está Erika, ahí está Erika, levanta el balón. Levántalo con fuerza. Está haciendo la rotación de los tres pivots, creo. Y ahora están Ana Montañana, ¿ves? Ana y... Ah, sí, están, sí, sí, sí. Y Erika, ¿no? Ahí ha hecho toda la rotación entera. Bien, ahí la defensa, el balón que ha pisado la línea de fondo, por lo tanto, posesión para el Alcono Avenidas. Ahí está Marta Chargai. Va a tener que defender a esa mujer a Prince. Sí, sí. Estadounidense. De Nueva York. Una jugadora mucho más pequeña que ella. Rápida, vamos a ver si no le aprieta mucho. Marta sufre un poco cuando le aprietan. De momento la defensa no es asfixiante. Alba ahí. Ahí Alba buscándose la vida. Qué bien esa mano. Ahí le han robado el balón. Queen por el centro. Vamos a ver. Cuidado esa transición. Ahí intentaba Petrovic, ¿no? Lo ha tenido claro y no lo ha querido lanzar, ¿eh? Qué raro ahí que no se haya levantado, ¿eh? Es una final, ¿eh? Ya. Fritz aguanta ahí. Ana Montañana empujando ahí a Williams. Todo cierra en dentro. Buena ayuda de Ana Montañana. Lanzamiento de tres. Agua. Ese rebote hay que pillarlo. Vamos a ver. Bien. De momento muy falló en el equipo ruso. Ajá. Y que se mantenga. Que pase semirar. Cuidado. Casi, casi, ¿eh? Ay, hay que asegurar esos pases. Vamos. Sí, pase es que... Este es un error no forzado, ¿no? No te lo fuerza nadie, ¿no? Ahí tenías todo para dar un buen pase. 27 segundos. Ocho décimas para capar. Seis puntos de Spartan. Sí, sí. Realmente no parece posible. Aunque ayer se quedó en 50 también. O sea que tampoco es que ayer fuera un equipo extremadamente anotador. Pero seis puntos son muy pocos puntos. A ver ese lanzamiento de Queen. No. Ese rebote a una sola mano de McWilliams. Se ha gustado. Sí, sí. Falta ahí. De Petrovic. Seguramente se quería ahorrar un esfuerzo. A los 40 años. Dice, si lo palmeo, me ahorro de bajar y volver a subir. Bueno. Sí, a los 40 años. Aquí en España hay una jugadora que también con esa edad estaba. Y nunca se ahorraba ese esfuerzo. No, no. Pero ella mejor ha dicho, mira, si la palmeo, con un salto tengo bastante, ¿no? Bueno, ahí está Erika de Sousa. Línea de tiros libres para la brasileña. Vamos a ver qué tal está Erika desde esa posición en el día de hoy. Es importante. Los tiros libres son muy importantes. De momento bien es cierto que ninguno de los dos equipos está acertado, ¿no? 58,8% de eficacia desde esa posición en Euroliga para Erika. Va con el segundo. Este sí. El primero para apuntar. El segundo para anotar. Ahora hay cambio para jugar la última posesión. Como va a ser en ataque, seguramente volverá a subir para jugar esta opción. Lógicamente la entrenadora la ha cambiado para protegerla de faltas. Con 10 segundos yo no sé si me la jugaría sacármela, ¿eh? Sí. No vaya a ser que me haga un ataque o algo. Bueno, estás atacando tú. Atención ahí el triple. ¡No! Mira. Rebote ahí, rebote. No, pase raro para Petrovic. Que pasaba por ahí, la recogía. Se apoyaba en el tablero y conseguía dos puntos. Sí, la jugadora Serbia está enfadada porque creo que ha sido agua. Sí, 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 era agua, era agua. Realmente ha tirado a meter, no a pasar. Milo Vanovic lanzó de tres. Y mira, aquí tenemos a la derecha de las imágenes el equipo técnico del Spartak. Ahí Chatman hablando con los suyos. Sí, sí. Ella es una jugadora que antes de hablar con el equipo siempre hace un pequeño cónclave con todo su equipo técnico. Lo ha hecho siempre. Y luego una vez deciden todos qué piensan, habla con el equipo, ¿no? Ocho a catorce, final del primer cuarto. Alcón ha llegado a estar ocho equipos, digo ocho equipos, ocho puntos arriba. Impresionante el trabajo defensivo de momento del equipo de Lucas Mondelo. Fíjate qué mascota más original, ¿no? Es un espectáculo más con una mascota. Con el calor que hace hoy en España una mascota disfrazada, aquí se muere, ¿no? Bueno, pues de momento pintan bien las cosas. Vamos a ver cómo avanzan. Hace 16 años que un equipo español no consigue el máximo cetro europeo. Decíamos que era Dórna Godella quien lo consiguió en el 92-93. Pero en Euroliga, desde que está formada la Euroliga, nunca un equipo español ha conseguido subir al cajón más alto. Sí que han habido varias finalistas. Entre ellas, insistimos, Perfumerías Avenida, que en su pabellón cayó contra el Spartak. Una Sparta dirigida por esta mujer. Porque el Spartak es un equipo que lleva cinco años en Euroliga, igual que Perfumerías Avenida. Solo que una diferencia. El Spartak, las cinco Eurolegas que ha disputado hasta ahora, cuatro victorias. Falta saber qué ocurrirá hoy. Increíble. Alcón Avenidas también lleva cinco años. Cinco años en competición. Cinco. Lo que pasa es que ha jugado una Final Four y de momento la ha perdido y esta es su segunda. Lo de Spartak es un misterio. Bueno, no hay un misterio. No, no, no. Petro Rublos, ¿no? Sí, exactamente. No es ningún misterio. Ellos durante muchísimos años han tenido a las mejores jugadoras del mundo. O sea, cuando construyeron el equipo tenían muchísimo, muchísimo dinero. Vamos, yo creo que tenían un presupuesto abierto, ¿no? Porque era un escándalo la plantilla que ha llegado a tener este equipo, ¿no? O sea... A una selección mundial. No, es un problema de trabajo, sino es una cuestión de dinero, ¿no? Por eso no puede ser. Fíjate, un equipo que juega cinco años una competición como la Euroliga. Y las cinco años, bueno, de momento cuatro, la gana sin haber pasado por fases previas ni nada. En fin, qué buena lucha ahí en el suelo. Qué bien, Erika de Sousa. Ha robado el balón en el suelo. Ahí las rusas no pueden ganar con Avenida. Ahí no le pueden ganar. A lucha, balones divididos, esto es fundamental. Y es lo que le reclamaba en el tiempo muerto Lucas. Les decía, oye, no puede pasar tres veces seguidas que en un rebote en ataque nos lo cojan, ¿no? Pero ahí no puede ganar el equipo ruso. Bueno, pues vamos a ver este segundo cuarto. ¿Qué sucede? Esa es Milovanovich. Va a servir Marta. Para una tiradora. Para Anke, Demont lanza. Queda corto ese lanzamiento. Marta arriba, vamos a ver. Ahí puede hacer mucha ayuda también Marta, ¿eh? Milovanovich, balón por el lado derecho. Cuidado por el centro. McWilliams, no, no se ha atrevido a darle el pase. Va a jugar en posicional del equipo ruso. Subirt jugando a la izquierda para Petrovich. Esa es Pritz. Sale Subirt. Defendida ahí por Chargai. Buena la ayuda de Erika. Cuidado McWilliams dentro. Subirt haciéndolo todo. Bueno, esa falta se la han dado por ser Subirt. Marta, primera. Ha jugado muy bien. Estamos hablando de una jugadora experimentadísima. Con una jugadora muy joven. 21 años. Que está creciendo día a día. Que estas experiencias que está viviendo van a ser fundamentales para su crecimiento como jugadora, ¿no? Subirt, esta no falla en los tiros libres. Uno lanzado, uno anotado. Tiene un porcentaje en Euroliga. Agárrate del 100%. Sí, sí. Bueno, pues dos de dos para Subirt. Mal negocio hacerle faltas a ella. Ahí está Anke de Moll, la belga. Para Sancho Little. Marta. Aguanta Marta. A ver si puede dar ese balón. Hay manos por todas partes. Sí, sí, sí. Juega Erika. Marta. Ataque de Erika. Ataque de Erika. A ver si se ha atascado un poco. Se la han visto. Sí. Alcuna venida se nos ha atascado un poco en ataque. Tienen que tener muy claras las ideas. En la defensa, de momento, la está llevando bien. Ahora, en el ataque, tienen que tener claridad. Tag McWilliams al banquillo a descansar un ratito. De momento, la están frenando. Tan solo lleva dos puntos. Sí, ha cometido algunos errores, además, no habituales en ella. Bueno, esperemos que siga, sí. Vamos a ver. Balón para Prince. Lo sube delante de ella la australiana Snell. Sí, ha vuelto al campo. Con lo cual, vuelve a anotación. Subir. La persigue Marta. Vamos a ver. Cuidado ahí a Milo. Milo Panovic. Balón abajo para Kostin. Subir. Moviendo rápido el balón el equipo del Spartak. Pritz. Tienen que empezar a lanzar porque se acaba la posesión. Vamos a ver. Ponte encima a Ana. Que se les acaba. Lanzamiento. Hierro. Muy buen trabajo defensivo. Buen rebote. Trabajo defensivo extraordinario. De todo el mundo ha llegado a todo. Alba de tres. Hierro. Sancho Little Eye se desespera. A los pibos no les gusta mucho ir para arriba, para abajo y no tocar el balón. Normal. Prince. Interior para Ossipova. No tocar. Ossipova que intenta darle un balón a Kostin. Se le escapa. Parece mentira. Ossipova con la movilidad y flexibilidad que tiene. A veces cómo se complica. Sí, pero es que es una jugadora, si tuviera carácter, si fuera una jugadora con carácter sería una de las mejores jugadoras. Si fuera latina. Tenía una de las mejores jugadoras del mundo. Pero es un poco fría, ¿no? Sí. Como un poco indolente a veces en sus acciones, ¿no? Yo no digo que no compita, ¿no? Pero da la sensación de que a veces es un poco como indolente en sus acciones, ¿no? Si fuera un poco más intensa. Tuviera un poquito más de sangre. Mira qué brazos tiene. Es altísima. Ana Montañana dándosela adentro a Sancho Little. Ahora sí, dos puntos para la jugadora nacionalizada española, Sancho Little. Ahí le estaba reclamando la falta a los árbitros. Juega el equipo de Spartak, el equipo ruso. Prince, atención, una ayuda ahí, por favor. Lanza, falla, intenta palmear Ossipova. Sí, sí, siguen fallando tiros. La defensa se está obligando a hacer los tiros que no quieren hacer. Ahí está Silvia, coge el lado izquierdo para Snell. Aguanta ahí la australiana. Para Ana Montañana, se cruzan. Ana que va a atacar ahí a Milovanovich. Lanza de dos, ese es su tiro. Dos para la valenciana. Tiene una clase increíble. Tres puntitos ya para Montañana, 10-18. Vuelve la máxima renta para perfumerías en el partido. Ossipova, vamos a ver qué puede hacer ahí. Trabaja. ¡No! Eso no es falta, por Dios. Ossipova, dos puntos. Y da la línea de tiros libres. Lo que pasa es que vamos a ver dónde está la falta ahí. Ahí al brazo quizás le pitan, porque en el último momento, cuando está haciendo el giro, sigue empujando. No estoy de acuerdo con esa falta de Sancho Lidl. Pero luego cuando está ahí y se puede girar, ponerle el tapón es muy difícil, porque tiene unos brazos increíblemente largos. Ahí está Ossipova, la rusa internacional absoluta, con su país. Tiro libre lanzado y anotado tres puntitos para esta jugadora de metro 96. Sí, es una jugadora grande del 82, nació en el año 1982, ya en la plenitud como jugadora, experiencia máxima. Ese balón estaba telegrafiado, se le vio. Claro, no puedes enseñar lo que vas a hacer tan claramente, porque entonces la jugadora de delante no es tonta, ¿no? Y son jugadoras ya con mucha experiencia. Y indicarles qué es lo que quieres hacer es un regalo también, ¿no? Bueno, pues tiempo muerto, 6'27", para la conclusión del segundo cuarto. Hay que mantenerse ahí en el partido, no hay que regalar absolutamente nada, concentración, entrega, lucha y sobre todo cabeza, Ramón. Sí, 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 el partido hay que llegar al final con buenas opciones, con las jugadoras importantes. Ojalá los se pudiera romper, pero es difícil en partidos de esas características que te lo dejen romper fácil y llegar cómodo. Con lo cual, es muy importante tener clara la longitud del partido. El partido dura 40 minutos y donde te lo vas a jugar es en los últimos 3, 4, 5 minutos. Ahí tienes que tener el equipo preparado y las jugadoras importantes en la cancha, ¿no? Lucas decía, es una frase suya muy característica, yo al servicio de nosotros. Sí, 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 esto está claro, ¿no? O sea, esto está claro. Un grupo que compite tiene que hacer desaparecer la palabra yo, ¿no? O sea, es nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a... nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te da una fuerza adicional, ¿no? Te da una fuerza adicional, sobre todo, que hace que pierdas el miedo al error, ¿no? El miedo al error, que es fundamental, ¿no? El sentirte arropado, el saber que estás con todos, que la responsabilidad está compartida, que todo el mundo lo acepta. Hace que te sientas más seguro y más tranquilo. Eso es importantísimo para los jugadores de alta competición. Claro, porque recordemos que la definición de baloncesto empieza con deporte de equipo. Deporte de equipo, eso está claro. Bueno, juega Spartak. Vamos a ver si el equipo de Salamanca, el equipo Alcon Avenida, puede con el equipo de Spartak. Cuidado ahí, Queen, media vuelta. Bien, los movimientos mal. El lanzamiento. Están desperdiciando muchas opciones de canastas fáciles. Esperemos que al final se arrepientan de eso. A ver. Uf, menos mal. Yo también lo he pensado por un momento. Cuando he visto el movimiento hacia delante del brazo, digo, a ver si le cargan con falta en ataque. Pues cuidado que llevan dos Erika y dos ella, ¿eh? Sí, sí, por esto, por esto, que era una falta importante. Falta de McWilliams, la primera. Va a poner el balón en juego, Sneel. Ahí bloquea dentro de la zona. Balón para Little. Sneel, perseguida por Kostin. Buena defensora también. Sí, Kostin es una gran defensora. Se levanta de tres. ¡Vamos! ¡Dentro! Esto es lo que tiene que hacer. Ella es un especialista. No tiene que dudar. ¡Anke de Mont, la belga, tres! Ahí está. En cuanto tenga un metro, se tiene que levantar, efectivamente. Pasa el bloqueo por detrás, tiene que castigar. 13-21. Ocho arriba, Alcon Avenidas. Balón a Tak McWilliams. Jugando ahí para Kostin. Kostin que busca. Esa es Coyne. Vamos a ver qué puede hacer la ayuda. Qué buena la ayuda por detrás de Sneel. Lanzamiento. Hierro, rebote. Para McWilliams. Lo levanta en primera. No. Bien Sancho Little ahí empujando con carácter. Va protegiendo muy bien cerca del aro. Bueno, ellas no están acertadas en los tiros. Y a partir de cuatro metros no están acertadas. Con lo cual, de momento, la estrategia les está saliendo divinamente. Buena la ayuda defensiva ahora. Ha perdido la zapato. De Ossipova. Bueno, ¿y eso? Ha perdido el zapato McWilliams. Le ha perdido el zapato. Y para que no se quedara en la cancha, lo ha tirado fuera. No me he dado cuenta. He visto un zapato volar y digo, pero bueno. Sí, cuando se ha respalado, se le ha salido el zapato. Y entonces ella, para que no se quedara en la cancha, lo ha tirado fuera y seguía defendiendo descalza. Es la primera vez que lo he visto en un partido de alta competición. Pero ¿no se supone que eso está atado, reatado y apretado para que no se mueva? Bueno, si te tocan el talón a veces es posible. Pero es bota alta, ¿eh? Sí, este tipo de zapatillas es muy difícil. ¡Oh! Si lo llevara bien atado, seguramente no habría saltado. Si te coges precisamente el tobillo para que no se vaya nunca, ¿no? ¡Qué curioso! Bueno, tenemos la imagen curiosa. Bueno, Anke Demont, jugando ahí para Silvia Domínguez. Una jugada típica de banda para bloqueo directo. Y ahora juego otra vez para la tiradora. ¡Ups! Falta. Es Corstín. La falta personal para... Y Liana Corstín. Es la primera. Esta mujer habla perfectamente español, ¿eh? Sí. Así que cuidado con lo que se dice cuando se está a su lado. Sí, no te puedes confiar, ¿no? Muy bien, Silvia. Por fin. Es más pequeña. Por fin. Tiene muchísimos problemas para defenderla su hervir. Lleva faltas, además. Se va a proteger. Ella sabe que es importante para su equipo. Es interior para Osipova. Se levanta. Lanza mal. Increíblemente, como están las jugadoras interiores, para suerte de alguna venida. Sí, sí, sí. Hay que matar ahora, ¿eh? Sí, sí. Hay que aprovechar. Diez arriba, halcón. Hay que aprovechar esta pájara que llevan. Silvia, ¿está dentro otra vez? No, abre. Muy bien para la tiradora. A ver. No, Hierro. Rebote largo. Se lo queda de nuevo. Es Neil. Claro, hasta arriba. Bien, dos más. Yo creo que va a sonar un tiempo muerto. Efectivamente. Qué pinta ha hecho para hacerles creer que iba a pasar. Y se han ido todas y le han dejado sola, ¿no? Atención. 12 arriba. Vamos a ver que el sueño se está convirtiendo en realidad. No despierten todavía. Vamos a ver si lo consigue Perfumerías Avenida. 12 arriba. Queda mucho partido, pero el camino está demostrado. Ahí va. Sí, seguramente un ejemplo para la juventud deportista, ¿no? Madre mía. ¿No será este Superman ruso? Madre mía. Sí, señor. Sinvergüenza. Claro que sí. Bueno, Ramón, el camino está claro, ¿eh? Aprovechar todos los errores que el Esparta que está teniendo, que no es normal. No, no. Eso va a cambiar, seguro. Pero hay que aprovechar estos momentos para llegar a una situación suficiente con un colchón para que cuando pase esto ellas tengan que ir más deprisa de lo que realmente querrían ir, ¿no? Pero, Ramón, ¿cómo le dice un entrenador a una jugadora como Sipoba, no falles debajo del aro? No, no, no. Es que, ¿cómo lo haces? No, no, no está hablando de esto, seguro el entrenador. Claro. De eso no puedes hablar porque el jugador no quiere hacerlo. Es que si anotaran eso, bueno, estaría mucho más igualado el encuentro. Sí, el partido estaría muy claro. Entonces le dices, lo único que tenemos que hacer es acabar las acciones, meterlo de debajo. Solo eso ya estaría solventado. Pero hablar de estas cosas como entrenador no sirve de mucho porque la jugadora ya quiere meterlas. Claro. Otra cosa sería que las tirara directamente a fallar. Entonces, ¿cómo le convences para que se convenza de que las tiene que meter? A lo mejor no hablando, ¿no? De esto, hablando de cosas, de otras cosas del juego para que no concentra la atención porque a veces si le concentras en un problema acabas haciendo mayor en el problema. Profundizándolo todavía más. Bueno, pues juega ahí el Spartak. Cuidado ese cruce que está basado la Prince. Ahora sí, ahora sí que ella es la única tiradora, pero no. Prince recoge el rebote. Bien las manos. Vamos a ver. Bien. Están cerrando muy bien el rebote. Saben de la importancia del rebote, Ana. Tres. Vamos, vamos. Ella es capaz. No. Mira ahí las manos. Atención, mira. Sí, mira. Tranquilidad. Calma, claro que sí. Están más metidas. Vamos a jugar 24. Están más metidas en el partido. Esto realmente, cuando los balones divididos son siempre para el mismo equipo. Es lo que te iba a decir. Hay gente, personas que creen que es la suerte. No. No, no. Suerte y estar. Sí, sí. Bien, Silvia. De tres. Dentro. ¡Sí! Silvia triple. Siete para ella. Sí, bien movido el balón. Fíjate, quince arriba. Qué bárbaro. Vamos, Salcón Avenidas. Vamos. Juega ahí Subir. Ahí se va a desesperar. La persigue la pequeña Silvia. Cuidado, necesita una ayuda. Nada, ha forzado demasiado. Ahora sí. Ahora sí. Demasiado fácil. Tag, McWilliams. Cuatro. Muy bien. Las primeras y las segundas ayudas que está dando el equipo de Halcón Avenida. Muy bien. Ahora ha caído un rebote. Esto muchas veces no lo puedes controlar. Un cambio defensivo. Hay una zona. A ver ese triple. ¡Oh! Toco precipitado delante de la zona. Primero hay que dejar que la gente ubique dónde está. Lástima. Otra balón fácil. Claro, ahora ya están jugando por lo seguro. Dos más para Tag, McWilliams. Seis. Habrá que empezar a hacerle ahí una defensa un poquito especial. Mejor no hacer falta. Saben que sus mujeres altas están cargadas. Sí, pero no puede... ¡Ay, muy bien! ¡Ay, lástima! Un fallo, fallo claro. Sancho Litter ahí. Ese gesto con los brazos es de... ¡No me gusta cómo está! Vamos a ver. Dos quince para la conclusión del segundo cuarto. Diecisiete veintiocho. Juega a subir para Milovanovich. McWilliams para Korshtin. Cruza Milovanovich. No toque Sancho. Balón abierto. Lanzamiento de tres. Sí, ahora entró. El lanzamiento de Pritz. Tiempo muerto. Lógico, lógico, imprescindible y necesario, ¿no? Ahora mismo. Bueno. Han querido un poco... Esto es baloncesto. Veces arriba, a veces abajo. Tres acciones acertadas del Spartak. Tú no. Te anotan seis, ocho puntos. No pasa nada. Reconducir, no. Seguramente no ha cambiado nada. Pero hay que hacer que tu equipo vuelva a ver el campo. Que se vuelva a situarse. Yo sé qué ha pasado. Yo sé qué ha pasado. Han sacado a esa estrella de Superman en medio de la pista. Las jugadoras españolas se han quedado mirando. Totalmente desconcertadas. Ahora que no está, verás cómo empiezan a funcionar. Tácticas rusas. Tácticas rusas, sí, sí. Bueno, yo creo que esto es imposible que no te pase en un partido. Dos canastas seguidas del otro equipo. Además, han sido muy fáciles, ¿no? Sí. Y ahí hay que reajustar, ¿no? Claro, fíjate. Han dicho, ponemos dentro a McWilliams. Balones interiores. Sí, han cambiado un poco la estrategia. Tú fíjate, Spartak, con lo que ha tenido de jugadoras, tiene que confiar en una mujer de 40 años para solventar papeletas. O sea, ahí hay que darle un poquito a la cabeza. Hay que pensar qué pasa, ¿no? Sí, pero Lucas ya sabe que con la entrenadora que tiene delante le van a aparecer varios problemas a lo largo del partido. Ella le estará buscando las cosquillas, irá cambiando cosas. Él lo sabía. Él hacía unas declaraciones diciendo, Pocky es la bomba y sabemos que nos va a ir a buscar la vuelta continua y constantemente. Claro, claro. No hay que caer en las trampas que nos va a ir poniendo a lo largo del partido. Bueno, irá buscando soluciones constantemente. Ir a esa zona zona. Ahí juega Anke Demond. Bien cargado. Silvia. Vamos a ver, busca la penetración. Balón abierto. Bien llegado a la tiradora. Vamos Anke. Bueno, bien la lucha por el rebote. Hombre, está Laura Gilles del campo. Oh, ha pisado la línea de fondo. Ha pisado la línea de fondo. Bien luchado ahí, Laura. Todo me alegra ver a Laura en el campo. El año pasado estaba en siglo XXI, ¿no? Sí, estaba en el equipo. Es una jugadora muy pobre. Está jugando una final de Euroliga, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más se puede pedir? No, para ella nada, ¿no? Para ella es una ilusión increíble, seguro. También zona. O sea, los dos equipos juegan. Vamos a ver, moviendo. Tácticamente y estratégicamente. Prince. Vamos a ver. Aguanta, bote. Milo. Vanovich. Vamos a ver. Buyen la defensa de Alba Turrán. Es que no caen las fintas. Atención ahí. Subir. Abajo para la de siempre. McWilliams. La media vuelta. No consigue la ganasta porque se acababa la posesión. Y ahí está Silvio diciendo, vamos a la calma. No es una mala opción porque ya hemos comentado que no era un buen equipo tirador. No buscan. Ha explicado que prácticamente no han buscado el tiro en ninguna acción. Han estado buscando siempre dentro, 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 dentro. Y si la zona es capaz de cerrar bien dentro, van a tener problemas, ¿no? Se van a obligar a tirar. Ahí está Silvia otra vez. Venga, dentro. No, se le ha encogido ahí la mano. Vamos a ver el rebote. Bien. Bien peleado. Bien peleado. Con el rebote. Alba, calma. Alba, calma. Bien peleado a las dos grandes en el rebote. Ahí vemos a Lucas Mondelo con el puño derecho al aire, indicando la acción que quiere que hagan. Dos pivots arriba. Vamos a ver qué lado coge. Es una buena decisión poner un pivot limpio y no castigar al... Alba, hasta adentro. Bombita pata. ¡Pum! Dos más. Ahora está protegiendo a Sancho Litte y está protegiendo a Erika en el último minuto. Claro, ya está bien. Está bien. Dos faltas. Empezamos la segunda parte sin problemas. Ahí está a subir. Vamos a ver. Buen control del partido de momento por parte de Lucas. Se la va a jugar su... A ver, a ver, les ayuda. Intenta pasar el bloqueo por delante. Sur lanza. ¡Bú! ¡Bú! Lo que acaba de hacer ahí, subir. Sí. Cuatro puntitos para ella. Vamos a ver la contralástima. Solo sabíamos que se la iba a jugar ella. El problema es cómo la paro. No, no se puede parar. Un tiro así rectificado. Fíjate cómo lo hacía. Fíjate cómo lanza ahí. Rectificando hacia el lateral. No es posible. Estaba delante Ana, ¿eh? Solo le puedes hacer falta, ¿no? Y ahí Alba intentó dar un pase para sorprender. Cuidado, cuidado. Falta de Silvia. Primera para Silvia. No pasa nada. No hay bonus. No pasa nada. Está bien. Esta es una falta estratégica mandada por Lucas. Está bien hecha. No dejemos que lleguen. Ahora con un segundo ya es prácticamente imposible. Desde donde van a sacar. Muy bien, Silvia Domínguez. Que puedan generar peligro. Muy bien. Un segundo, una décima. Desde ahí atrás. No se puede prácticamente... Ahí está Lucas Mondelo. De momento, de momento ganándole la partida a Chapman. Vamos a ver. No entiendo la situación del balón. Yo tampoco. No le habrán pitado un ataque a Sue. No. No, no. No. No ha valido la acción. 3 con 1 vuelve... Sí, vuelve a empezar la acción. O sea que no es falta o qué. Bueno, no habrán sacado sin... No sé. Sin que el reloj funcionara. No sé. Algo habrá. Porque han dado marcha atrás en toda la acción. Mira. Milanovic desesperada. Pide el balón. Es que está su entrenador hablando. Ahí está Prince. Prince que busca. Prince que va a lanzar ahí un poquito forzado. Vamos a ver. Uf. Bueno. 22 a 38. Arriba el equipo de Alcón. Avenidas que ha llegado a dominar hasta por 15 puntos. De momento Ramón. Bien jugado por el equipo de Salamanca. Muy bien jugado. Fíjate. 22 puntitos. Ha dejado al equipo ruso. Perfecto. Jugando al ritmo bien. Fíjate porcentajes. 28 en tiro de 2. 16 en 3. Bastante mal. Pero en tiro libre es un 42. Sí, sí. O sea, es que ahí está claramente el problema del Spartak. No, el Spartak está estando, está nefasto en el lanzamiento y eso tiene que aprovecharlo claramente tal. ¿Por qué está nefasto en el lanzamiento? Bueno, yo quiero ver el vaso desde el lado positivo. Por el trabajo que está haciendo Alcón Avenida en defensa, que está sacando a las jugadoras de sus opciones, de su tiro, de lo que tienen previsto, con lo cual esto generalmente obliga a bajar los porcentajes de los equipos en ataque. Bueno, pues nosotros vamos a poner el punto y seguido a esta transmisión. De momento nos vamos unos minutitos y volveremos enseguida para ver qué sucede en los dos últimos cuartos y para cantar, ya lo decimos, el triunfo del perfumería. Esa avenida por primera vez en su historia en la Liga Europeo. Vamos a ver si lo consigue. Hasta ahora mismo. Todo preparado en este pabellón Dips Sport Hall en la ciudad de Caterimburgo para que dé comienzo el tercer cuarto de esta final de la Final Four. De momento, alegría, porque el perfumería es avenida Alcón Avenida. Está dominando en el marcador al Spartak, 30 a 22. Ocho arriba, pero es que ha llegado a dominar por 15. Ahí tenemos a la entrenadora del Spartak, la señora Pocky Chapman, estadounidense y sabia entre las sabias. Pero delante tiene un equipo inspirado. Ahí está Isa Sánchez, animando a todas sus compañeras. Y tenemos ahí al entrenador de la Alcón Avenida, Luca Mondelo, que de momento le está ganando la partida a Chapman. Ramón. Sí, de momento lleva el partido muy, muy, muy controlado. Los dos se han estudiado mucho, pero yo creo que realmente quien ha sacado de ritmo de partido ha sido Alcón Avenida. El equipo de Spartak no ha estado ni en sus porcentajes, ni ha conseguido poner el balón donde realmente lo querían poner. Y esperemos que esto nos diga así, ¿no? Porque el trabajo defensivo va a ser fundamental en este segundo cuarto, en segunda parte. Bueno, de momento, Spartak en unos porcentajes muy lejos de lo que en ellos es habitual. Y eso, como bien decías, al final del segundo cuarto, se debe principalmente a la buena defensa y a la buena intensidad defensiva del perfumería de esa avenida. Así pienso yo, ¿no? Yo pienso que los equipos no fallan, sino que se les hace fallar, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Primera acción ofensiva del Spartak en el tercer cuarto. Ahí va Subir, jugando para Queen. McWilliams la pide abajo. Cuidado ahí, defendida por Sancho Little. A ver, ahí se le queda el balón atrás. La última en tocarla estadounidense. Se ha quedado todo el mundo mirando. Lucas ha ido para allá, ya he dicho, es nuestra y efectivamente le han hecho caso. Sí, ha intentado hacer un movimiento, pero técnicamente lo ha ejecutado muy mal. Se le ha quedado el balón atrás. No están encontrando soluciones. Vamos, juega Alcona Avenidas. Sigue en zona. Ahí está Erika, dándole el balón a Snill. ¡Ese balón mal servido ahí para Erika! Cuidado la contra, Prince. Aguanta el balón. Bien, Silvia. ¡Oh! Canastita fácil ahí para Epifanía, Prince. Sí, físicamente es un poco superior. Ya ha metido el cuerpo, Silvia no ha podido aguantar y ha conseguido un tiro cercano, ¿no? Alba Turréns jugando para Sancho. Alba a la media vuelta. No, se ha puesto en zona el Spartak. Sí, sí. Ha empezado como... Ha acabado así y está siguiendo. Ahí está a subir, bloqueando y rebloqueando con McWilliams. Cuidado ahí. La defiende Alba Turréns. Alba a esas manos. Cuidado. Lanzamiento de su... Dentro. Cuidado que parece que han entrado en otra tónica diferente el Spartak. Sí, la vuelta de los vestuarios parece que realmente se han reactivado. Ahí están, llevan dos ataques consecutivos de éxito. Sancho Little, no. Ahora se está encogiendo la mano el equipo del Alcón. Bien, Erika luchando ahí con Coen. Ha conseguido que esta votara sobre la línea de fondo. Por lo tanto, posesión para el Alcón Avenida. Sí, están trabajando muy bien estos aspectos de intensidad. Y han provocado muchísimas situaciones en las que realmente se han perdido valores. Ahí está Alba, buscando su ventaja. Cuidado que ha estado con Sipova, ¿eh? Sipova, muy grande, muchos brazos. Sancho Little, vamos a ver. Juega tranquilamente ahora. Perfumerías. Lanza Silvia. ¡Vamos ahí! Muy bien. La más pequeñita ha tenido que solventar el tema. Siete, nueve puntos para ella ya. Muy bien, Silvia. Se duele de algo. Tobillo derecho, no hay dolor en una final. Vamos, Silvia. En una final no se para. Ahí está persiguiendo a Subir. Buena defensa. Lanzamiento lejano. Agua. Osi Poba la carga. Ha ido muy bien también Alba. Le ha tocado el balón y a correr. Sí, ahora se puede correr. Hay superioridad clara. Silvia, interior a Erika. ¡Bien! Ese trabajo tantas veces realizado ha tenido ahí sus frutos. Dos para Erika. Tres puntos lleva la brasileña. Realmente le cuesta bajar. Le cuesta bajar al equipo ruso, ¿eh? Le cuesta muchísimo ir para atrás. Su, de dos, patapum. Bueno. Ahí tendrán que ajustar, ¿eh? Porque si le pasan este bloqueo por detrás, podemos ver un clínic de cómo se juega en parada Aitido, ¿no? Que es la mejor acción, por supuesto, de esta jugadora. 28-34. Ahí está Sneel jugando para Sancho Littel. Moviendo el balón por el perímetro del equipo del Halcón. Agaba ahí. Alba Turrens. 1-2. Lanzo un poco desequilibrada, pero patapum para adentro. 9 puntos para ella. De momento están metiéndose dentro de la zona a base de dribbling, no de pases. Les está dando resultado, pero, bueno, también pueden utilizar el pase para que el balón interior. Es un buen concepto entrar el balón dentro de la zona cuando te defienden en zona, ¿no? Cuidado ahí, Erika, que ha tocado la red en el lanzamiento. Sí, sí. Le hubieran podido dar canasta y no hubiéramos podido protestar. 28-36. Parece que se ha parado un poquito ese inicio de acierto del Spartak. Sí, es importante. Yo siempre digo, los cinco primeros minutos después de venir del vestuario son muy importantes. De momento los ha frenado. Viene el balón dentro una vez más, otra vez el balón dentro. Interior para Erika. ¡Qué bien! El movimiento. Dos más, cinco para Erika de Sousa. Sí, esos primeros ataques se han precipitado. Ahora ya están jugando con tranquilidad contra la zona, buscando los agujeros. Muy bien trabajado. Y, bueno, a ver si tampoco es una solución para el equipo de Spartak este tipo de defensa, ¿no? Ahí luchando Erika con Ossipova. Printz ahí lanzando de tres. Lanzamiento al hierro. Rebote largo, noto que salva. Pero a Printz ya se le puede pasar por detrás, ¿no? O sea, a Printz... No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? O sea, a Printz sí se le puede pasar por detrás. Además ha habido una pequeña ayudita. Ahí está Lucas Mondelo. No se cansa de estar dirigiendo a sus jugadoras. Esa es Snill. Le da el bloqueo a Sancho. Cuidado ahí esa forma de bloquear. La australiana se ha quedado sin bote. Erika la pide en el poste bajo. A ver tuya mía con Sancho Little. ¡Levanta el balón! ¡Catapum! ¡Cagasta y falta! ¡Muy bien! Sancho Little. Los mejores minutos de las pivots de la halcón avenida. ¡Qué bien están jugando! Al jugar contra la defensa de zonas están pudiendo moverse con más libertad. No creo que mantenga mucho tiempo porque le ha ido bien en unos minutos pero realmente ahora mismo no le está sirviendo de mucho, ¿no? Bueno, 12 arriba que pueden ser 13 después de este tiro. Ahí están 13 puntitos y Sancho Little que no se para ni a votar. Dicen, dame el balón que verás. 13 arriba para el halcón. 28, 41 que se acabe ya. Ahí está Subir. Falta de Silvia. Sí, ahora ya ha pasado. Esta vez ya no lo ha pasado por arriba. Necesita una ayudita de la jugadora grande. Porque si no es muy difícil pasar. Si no le ha ido un poco... Necesita una flash o algo, ¿no? Sí, sí. Un jugador ahora que le ayuda un poco. Mira ahí que está... Realmente está mal posicionada Sancho Little para este movimiento. Aunque le daba el lado derecho. Ahora sí. Falta para Anke de Mone. Me parece que le ha caído la primera a la belga. Ahí está. Anke de Mone efectivamente la primera falta para ella. Bueno, de momento no es problema, ¿no? No, para ella no. El único problema es que se llegue al bonus pronto, ¿no? Va a jugar Prince. Vamos a ver. Poniendo el balón en juego para McWilliams. Jugando para Queen. Defendida ahí por Alba Turrens. Mira Silvia. Silvia está mal. Va loca detrás de subir. Buena ayuda de Sancho. Bien ese balón. Sancho sabía clarísimamente que el balón era para subir. Y cuando ha visto que Silvia era el momento del pase, no ha dudado ni un segundo. Qué lista es. Cómo conoce el juego. Ahí jugando para Alba Turrens. Vamos a ver, Erika. Abajo, ¿no? Le han visto la acción. Ahora el tiro. Sale Anke bien movido. Silvia, no te lo pienses. Patapum. No. Cierro rebote ahí para... Pero muy bien trabajado. McWilliams. Sí, sí. Un pase más. Hemos librado a una buena jugada. Otra vez. Qué bien. Qué bien, Sancho Little. Qué bárbaro. Vamos a ver el uno contra uno. Alba ya la quiere. Alba está ansiosa. Dice, dámela, dámela, que estaba aquí sola. Sí, sí. Solo tenía tres delante. Sí, sí. Vamos a ver. Aro Paz. No, no creía que le iba a dar. Bien, Silvia. Bien, Silvia. Tiempo muerto. Once para ella. De momento no han encontrado soluciones. Parecía que salían más fuertes, pero ha sido como un espejismo, ¿no? Ahora mismo vuelve a dominar el partido tranquilamente. Yo creo que están delante de una oportunidad histórica. Yo creo que lo tienen ahí. Lo tienen ahí. Tienen que conseguirlo. Bueno, en el primer cuarto, 8 a 14 lo han ganado. En el segundo, han anotado más puntitos. La experiencia nos dice que tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Pero de momento, en todo el partido, fíjate, estamos 25 minutos, 28 puntos, ¿no? O sea, que de momento la sensación de las dificultades que está teniendo el equipo del Spartak. 2'31 sin anotar de momento a Spartak. Claro, las dificultades que se está teniendo en anotar hacen que a un marcador bajo 15 puntos son muchos puntos, ¿no? A un marcador bajo, claro. A un marcador bajo. Es una jugadora... Es la veterana. Es la veterana. Es la veterana, jugadora con experiencia. Y bueno... Es del 76. Sí, sí, es de la edad de Amaya. Como Amaya, como Elisa. Sí, sí. Con un montón de jugadoras que han hecho historia, ¿no? Laura Camps. Y ahí está Chatman. Yo no me creo que esta mujer lo deje así, ¿eh? No, seguro que lo va a intentar. Es que no me lo creo. Seguro que lo va a intentar. Algo va a preparar. Bueno, vamos a ver. Sube el balón, sube. Ahí está Silvia esperándola. Esa es Milovanovich aguantando ahí la defensa de Sancho Little, que le da metros, que juega allí lo que quieras. Ahí subir, balón, a punto de robarlo. Corstín, media vuelta, no puede. Hay que lanzar porque se acaba la posesión. Estaba solita ahí Yelena Milovanovich. Cuatro puntitos para la jugadora Serbia. Ahí vemos la repetición de la acción. Sí, ha habido un error a la hora de ajustar. Siguen con su zona. Ahí está Sancho Little doblando el balón. Bien los movimientos. Ahí ese bote sobraba. Busca, busca, busca. Muy bien, Silvia. Muy bien. Trece puntos para Silvia Domínguez, que está pudiendo hoy con la mejor base del mundo, según muchos, que es subir. Bueno, Silvia ya la hemos visto en algunos partidos. Están entrando en una situación de madurez personal a la hora de jugar increíble. Corstín, pasos. Se le olvidó votar antes de andar. De ahí, fíjate, Turrens hablando, diciendo, eh, viene aquí, ayúdame, yo bloqueo, tú me traes. Bueno, es bueno. Comunicación es bueno, ¿no? Cuesta mucho conseguir una buena comunicación entre las jugadoras. Y cuando se produce, seguro que tienes defensa de equipo, ¿no? 15 arriba. Vamos a ver si consigue anotar ahí Halcón Avenidas. Establece un nuevo máximo de diferencia a su favor. Sancho Lidl. Lanza de dos. ¡Dentro! ¡17 arriba! Muy bien, Sancho Lidl. Tiene un tiro súper seguro y tranquilo, ¿eh? Un buen cuatro. Juega bien de espaldas, juega fuerte, rebotea, defiende y además te puede abrir el campo a 4 o 5 metros. Es lo que todos los entrenadores esperamos de un cuatro, ¿no? A ver ahí. Balón. Cuidado, Silvia. Cuidado, Silvia. Cuidado, Silvia. Vamos a ver que no me gusta un pelo. Vamos a ver. Balón para Halcón Avenidas. Vamos a ver. Me gustaría ver la repetición, qué es lo que ha sucedido. Bueno, un codo, seguro, ¿no? Bueno, golpe, vamos. O sea, ahí ella tiene mucho riesgo porque con la altura que tiene se mueve al nivel de los codos de todas, ¿no? Ya. Pero vamos a ver qué ha pasado porque no me ha gustado un pelo. En el momento Chargai aprovecha. Además es una rotación que viene bien para dar descanso porque realmente nos acercamos a un último cuarto donde Silvia va a ser fundamental. Habrá que hacer un control del tiempo absoluto, ¿eh? Un control del tiempo absoluto. En el último cuarto. Sin dejar de jugar porque yo creo que lo más importante... Sí, no hay que renunciar al ataque, ¿eh? No, hay que seguir jugando igual, ¿no? Ellos están llevando muy bien el partido. La diferencia va aumentando. Mira, Subir, tercera. La diferencia va aumentando en el marcador, con lo cual no hay por qué cambiar las dinámicas, ¿no? A ver qué ha pasado ahí. Esa es Milovanovich. Sí, habrá puesto... Mira, fíjate. Bueno, no sé. Lo han enseñado diciendo... Aquí ha estado el tema. Bueno, vamos a ver. Ahí está Marta. Vamos a ver. Aplétale ahí a Sub. A ver si te consigues una cuarta y luego le podemos atacar continuamente. A ver ese balón. Lo han tocado. Sí, pero ha hecho esa pausa el árbitro que dice, Dios mío. Bueno, a veces tienen que pensar en qué lado están, ¿no? Porque... Vamos a ver. Interior para Erika. Atrás para Alba. Alba de tres. No va a dudar. Toma. Alba Turrén, segundo triple, que anota 12 para ella. No va a dudar. Ahora el equipo está en racha, está seguro, está bien. O sea, es importante, ¿no? O sea, cuando un equipo está con estas sensaciones... Más 20. Es muy bueno, ¿no? Aguanta y suba. No te quedes. No, Erika. Oh, qué inocente, por Dios, a tu edad. No tenía nada que hacer. Está con subirte y ahí tenía un desplazamiento lateral muy... Falta de Erika de Chausa. Pero todo el mundo sabíamos que iba a cometer esa falta. Sí. Si es que lo hemos visto, no, apártate, déjala. Es más importante tu falta que los dos puntos que te puede hacer, hombre. Ahora van a Montañana, tampoco hay mucho problema. Y lo están jugando con un falso cuatro. Ahí está su lanzamiento dentro de tres. Yo creo que estaba pisando, ¿eh? Yo creo que estaba pisando, pero bueno, 11 puntitos para subir. Vamos a esperar que Marta siga haciendo el buen trabajo defensivo que ha hecho Silvia. Porque no dejar que se desate subir, que es... Bueno, lo único, yo creo que el único elemento que puede distorsionar el resultado... Ahí está Alba, cuidado, Alba. Bien sacada la falta. Eso es importante. Me parece que le ha caído a Coyne, que sería la primera de Noel Coyne. Sí, 45. Bien, Alba. Se había metido en un jardín, ¿eh? Sí. Uf. Lo que pasa es que es este tipo de jugadores que siempre saca algo provechoso, ¿no? Juega muy fuerte, juega muy fuerte. Y bueno, si juegas blando del árbitro seguramente duda, ¿no? Pero ella juega muy fuerte, muy convencida. Y o es ataque o es defensa, ¿no? Ahí vamos, con el primer tiro libre de Alba Turrens. ¡Oh! Fuera. Bueno. ¿Qué porcentaje tiene Alba? Vamos a verlo. No la encuentro Turrens. Sí. 86,7 en tiros libres, ¿eh? Sí, sí, no es una mala tiradora, tiros libres. Además, tampoco es una jugadora que se acelere mucho. ¡Uf! Mira ahí. ¡Ah! Lástima. Lástima rebote Sancho. Lo peleó ahí Sancho Little. 23,50. Últimos dos minutos de juego del tercer cuarto. Ahí está Subir. Buena la ayuda de Sancho. Lanzamiento de tres. No, esto no es problema. Bueno, si eso lanza, ningún problema. Claro, claro. Eso. ¿Qué vayan haciendo? Sí, que se jueguen todos los balones a ese tiro, ¿no? Ahí está Marta. Indica la acción a realizar. Delante de ella, Sue. Coge el lado derecho. Trabajando para Anke de Mon. Bloquea a Ana Montañana. Anke jugando para Marta. Marta que busca. Ahí se planta. Lanzamiento de Sancho. Hierro rebote para Corcín. Anke de Mon falta. Es la segunda para la belga. Ahí se desespera diciendo, pero bueno, ¿dónde está? ¿Qué he hecho? A ver si viéramos alguna repetición y pudiéramos apreciar mejor todos estos detalles. Un poquito parca la realización rusa, ¿eh? Sí, bueno. Sancho Little. Poca repetición. A descansar un ratito Sancho Little. También McWilliams. Sí, ellos están jugando ahora con un falso cuatro. No están jugando con ninguna... Entonces Ana Montañana puede cubrir bien ese papel, ¿no? Vamos a ver ahí. Interior para Osipova. No juega ni Erika ni... Está jugando Laura Gil. Anke de Mon, la tercera. Le han cogido el número. Pero, fíjate, ahora Ana Montañana, 1,86, defendiendo a Osipova, 1,96. Sí, sí, sí. Ahí va a tener que hacer un buen trabajo, que no haya recepción y que no le encuaja la espalda. Han puesto un equipo muy bajo. Y fíjate, Korsstin. Laura Gil, 1,90. Jugadora muy joven, de primer año. Osipova. Se trata de... Mira, un minuto. Bien, vamos a llegar al último cuarto ahí con 15 puntitos, si es posible. Y, bueno, bien situados. Con calma. Bien situados, ¿eh? Vamos ahí de nuevo Osipova con el segundo. No es Belinda Snill ni en pintura, vamos. El segundo no entra. Bueno. Ha lanzado tres. Irina Osipova ha anotado dos. Marta Shargai indicando la acción a realizar. Le pide a Snill que se vaya. Ana Montañana. Llega la ayuda de Turrens para Ana. Interior, interior. Cuidado. Qué pase, qué pase. Qué pase ha dado, Ana. Ana a veces con esas puertas atrás. No, ha dado un globo, pero realmente imposible de coger, ¿no? Es complicado. 16 arriba. Alcón Avenida. Ahí sube el varón Prince. Vamos a ver. Marta la persigue. Va a jugar por el lado derecho. Ahí es Petrovic. Parece que es Prince. Lanza dos. Epifania Prince. Siete puntitos para ella. Vamos a ver. Bueno, hemos bajado seis puntos. Sí, seis puntos. Han llegado a estar 20. Ahora están a 14. Vamos a ver si realmente llegamos al final del cuarto. Ana Montañana recibe la falta de Ossipova. Es la segunda de Irina Ossipova. Sí. Es sin querer, pero es falta. Sí, sí. Pero es falta, sí. Es sin querer. No la has querido hacer porque te ha quedado la pierna ahí. Pero ahí le pone el pie. Pero claro, la jugadora no puede continuar. Por lo tanto, la falta es clara. Hay un tiempo muerto. Vamos a ver si se pueden producir algunos puntitos en lo que resta. Bueno, lógicamente, Chapman intentará aprovechar su última posesión, ¿no? Estos seis puntos ahora consecutivos, bueno, le han dado un poco de oxígeno al cerebro, ¿no? Un poquito de aire. Porque llevaban un rato siendo aplastados. Es que llegar a una diferencia de 20 al principio del último cuarto. Sí, sí, es mucho. Bueno, hablaríamos de una remontada histórica, ¿eh? Mentalmente muy difícil, ¿no? Ahí vemos a la tripleta arbitral. Y de nuevo Chapman, que ha estado ahí hablando primero con sus ayudantes. Y ahora se mete ahí dentro a explicar lo que quiere. Un equipo del Spartak, que en el Grupo C jugó la fase regular en el Grupo C, donde consiguió seis victorias y cuatro derrotas. Entonces, en esa primera fase, le ganó el equipo como el lituano del Vichiaistes, le ganó el USK de Praga, le ganó el Garatasaray, le ganó el Alcona Avenida e incluso el equipo italiano del Beretta Familia. Sí, bueno, eso a veces lo hacen estos equipos, ¿no? Los equipos rusos, los equipos que están acostumbrados a estar en la final, no se preocupan mucho de las fases intermedias. Saben que al final estarán y se lo cogen con más calma, ¿no? El pequeño tiene que salir siempre a tope desde el principio, porque sabe que tiene que pillar todo lo que pueda en cualquier momento, todo lo que caiga. Bienvenido. Esto pasa mucho con la selección rusa también en los campeonatos de Europa. Es más fácil ganar con la primera fase. La primera fase empieza como aquel que nada, y luego pues realmente cambian el ritmo y cuando llegan a la verdad siempre acaban estando ahí. Bueno, vamos a ver ese ataque del Alcon, ¿cómo lo solventan? Bueno, pues de forma maravillosa el balón era muy bueno, la última en tocar Petrovic. Ese balón servido ahí a Sancho Little lo ha cogido de forma acrobática en el aire. Tres segundos. La española. Tres segundos. Tres segundos para solventar la situación. Sería ideal una falta. Ah, pues mira, ha habido falta. No, no ha podido ser. No, 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 es fondo. Tres segundos. Mira, la tira fuera la rusa. Vale, vale. ¡Uh! A ver ese rebote. Vamos a ver. ¿Ha pitado falta o que ha pitado? Bueno, pues no lo sabemos. Esto es lo bueno de la realización rusa, que te pones aquí un poquito de misterio a ver qué pasa. Sí, pues ha pitado falta. Yo creo que van a haber falta, sí, de Belinda Snell, tiros libres. Fatal, ¿no? Fatal ahora esta falta, ¿no? Segunda para Belinda Snell o Sipova, línea de tiros libres. Están jugando mal estos últimos minutos, las secciones, ¿no? Y, bueno, se pueden hacer regalitos, ¿eh? No, no, porque está 20 arriba, Halcón Avenida. O Sipova viene ahí. Cinco puntitos para ella. Tres de ellos conseguidos desde esa posición. Cuidado el rebote. Cuidado el rebote, que es lo que faltaría. Vamos. Ahí va con el segundo Ossipova. Dentro también. Sí, viene la Ossipova. A ver, un segundo que se puede hacer. Pues nada. La televisión ni siquiera ha seguido el balón por si entraba, ¿sabes? Bueno, pues ahí tenemos el marcador. Ahora le ha cambiado la cara al Chapman. De 20 a 12. 38 a 50. Eso significa que este cuarto ha sido el de máxima producción de puntos por ambas partes. Ha anotado 16. El Spartak ha anotado 20. El equipo del Halcón Avenida. Tenemos representantes españoles no solo en los banquillos, además de una amplia delegación que se ha desplazado tanto del equipo del Ross como siempre más numeroso, el de Perfumerías Avenida. Tenemos al presidente de la Federación Española, el señor Saez, en las gradas, animando y representando. Y también a un buen amigo, a Carlos Sainz, que es el responsable de la sección femenina del baloncesto, ¿no? Así que vamos a mandarles un saludo desde aquí a ver si les dan ayuda. Y también está allí Kiko Martín, el jefe de prensa de la Federación, que siempre está mandándonos información para que podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Así que un saludo para ellos y sobre todo la afición de Salamanca. Sí, que estarán sufriendo ahora mismo, aunque el partido lo tengan bien encaminado, porque la ilusión, las como más deseas una cosa, más la sufres para conseguirla. Pero como es el refrán, a la quinta va la vencida, ¿no? Sí, sí. Bueno. Quinto año aquí en la Euroliga y posibilidad de hacer historia, de ganar una Copa, la que te acredita como el mejor de Europa. En la nueva fase, en la Euroliga, todavía ningún equipo español lo ha conseguido. Sí que tenemos campeones de Copa de Europa, insistimos, como el Dornago de ella, algo que consiguió en los 92 y 93. Pero desde que la Euroliga es Euroliga, todavía nadie, ningún equipo español lo ha conseguido. Y el Perfumerías Avenidas, el Halcón Avenidas, está a punto, a punto de conseguirlo. Vamos, vamos a cruzar los dedos. 12 arriba. Esperemos que las cosas vayan bien, que sigan jugando como han jugado. Vamos allá. Diez últimos minutos de baloncesto europeo femenino. Juega Silvia Domínguez. Ahora adelante, Schubert. Aprétale que lleva tres. Aprétale. Ahí juega con Esnil. Balón para Ana Montañana. Media vuelta de Ana. No. Bien jugado. Pero no ha ejecutado. Mira, mira, Sancho. Cómo se estira ahí. Está Sancho Litt. Cómo se lamenta, eh. Está metida, eh. Está atenta a todo. Sí, sí. Y está metida. Por lo tanto, eso es un factor importantísimo. Ahí está Sancho Litt, nacionalizada española. Juega ya Schubert. Vamos a ver. Bloquea ahí. McWilliams. Se le hace de noche a la pobre Silvia cuando la bloquea. McWilliams. Vamos a ver. Intenta salir ahí. Y Petrovic desplaza a Alba Turrens. Su. Uop. Ha caído a la cinta. Qué lista. Cómo le ha buscado la falta ahora. Silvia, has caído. ¿Has caído? Ha tirado a buscar falta, eh. No ha tirado a meter, eh. Cómo le ha metido el cuerpo debajo. Fíjate. Tercera para Silvia. Tinta, salta, se va hacia adelante y mira ahí cómo hace un movimiento lateral final para chocar y sacarle la falta, ¿no? Lo que pasa es que es instintivo, porque Silvia ahí tampoco puede hacerle tapón. Es que es imposible. No, no. Tampoco se puede ir, eh. O sea, que ella se desequilibra en el salto y la otra juega. Esto es de jugadora veterana que domina el oficio y que dice, bueno, voy a asegurar, ¿no? Trece puntitos de momento para Schubert. Cuarenta a cincuenta. Silvia, con avenidas un diez a cero ha recibido en los últimos dos minutos cincuenta y un segundo. Sancho, aguanta ahí el balón, estira Sancho. Vamos a ver, lanza como puede, lucha por el rebote. Ah, están jugando mal, muy paradas todas. Hay que romper esa maldición. Yo creo que por lo tanto va a salir el otro poste para poder jugar contra la zona. Ese triple que se va afuera, bueno. No, no, ha tocado arriba. ¿Se lo han dado? No, no. Pues se lo han dado. A ver, a ver, a ver. No, no, ha tocado arriba. Ah, vale, vale. Ha tocado en la parte superior del soporte, no en el tablero. He visto el gesto de entro, entro. Sí, entro, entro, pero no es válido, ¿no? No, porque uno está mirando abajo, otro arriba. Entonces mira cómo sacan de lado. Vale, vale. Sí, era importante. Ya de cosas raras. Sí, sí, sí. Esta da en el 30 así, en el de 24. Claro, que eso es fuera. Eso es fuera, sí. Bueno, vamos a ver, Ana Montañana. Sí, tenías que haberte la tirado, Ana. Ana, por Dios, que estabas sola. Que tienes buen tiro desde ahí. Ese pase. Falta de Silvia. Cuidado que es la cuarta. Vamos a centrarnos, señoras. Falta inteligente, eh. Falta inteligente, Silvia, porque ahora era otra canasta. Es la cuarta, pero si superaba, llegaban a un dos contra uno. Bueno, ponen que es la tercera. Vamos a ver si es cierto. Mejor. Yo le tenía controlada cuatro, por lo tanto es tercera según Euroliga y también según el grafismo que ha mostrado la televisión rusa. Lo que pasa es que de ese grafismo no me suelo fiar. Vamos a ver, diez arriba, vamos. Juega ahí Petrovic. Ahí está el peligro. Cuidado el triple. Ahí está el peligro. Triplazo para subir. Impresionante. Dieciséis para ella. Vamos, Silvia. Vamos a ver que no se nos haga de noche. Defensa zonal, claro. Alba, balón para Sancho. ¡Toma! Esta es importantísima esta canasta. Ya ha recompuesto el juego interior. Ya están las dos pibos titulares. Nueve puntos para Sancho Little. Falta personal de Petrovic. Importantísimo compensar este último triple que ha roto la barrera psicológica. De los diez. De los diez. Ha entrado Marta Chargay. Descanso ahí para Silvia. Bueno, él necesita a Silvia para controlar si hace falta en los últimos minutos. Bien, Sancho. Es la mejor dribladora y botadora y jugadora más hábil que tiene. La tiene es imprescindible si se llega a un final en el que haya que controlar el tiempo, ¿no? Sonia Petrovic, tercera falta. Cara a cara. Cara a cara de Chargay. Y el bloqueo. ¡Toma! ¡Alba Turrens! ¡Vaya Tapón le ha metido a la contra Marta! ¡Dos y tiro libre adicional! ¡Vamos! ¡Ahí está Erika! ¡Sí, señor! Marta en este gesto de la entrada en velocidad es una jugadora segurísima. ¡Vaya acción! ¡Taponazo de Alba Turrens! Contraataque del Halcón Avenidas. Asistencia para esa mujer Marta Chargay. Dos puntos y falta personal de la defensora. Bueno, hemos desatascado, ¿eh? Se ha pasado un momento de apuro. Parece que el equipo se vuelve a sentir. Tiro libre. Mira, rebote para Erika. Calma, calma, calma. ¡Vamos! Bueno, Marta no ha podido aprovechar el tiro libre adicional. Importantísima. Anke de Mons. Vamos a ver, jugando para Alba. Alba que bota, rebota. Dobla mal. Mal doblado. Sí, sí. Se lo ha comido. Cuidado ahí, Williams. Cuando para Prince. Tapón, doble o triple. Será la cuarta o la quinta ya. Falta para Anke de Mons la cuarta según nuestras cuentas. Lleva una racha increíble, ¿eh? En los últimos minutos ya han caído las cuatro una detrás de otra. Sí, sí, sí. Se han fijado en ella, han dicho la de la cintita. Sí, sí. Bueno, esto a veces pasa. Bueno. Por lo menos se ha roto ya la racha esa de poca notación del Perfumerías, ¿eh? Ahora Prince, línea de tiros libres. Entonces, no ha lanzado ninguno en el día de hoy. Ese es el primero y lo anota. Ocho puntos para ella. Porcentajes de esta mujer, 76,3 en Euroliga. Ahí va con el segundo. Vamos a ver si se rebote en caso de que lo haya. No lo ha habido. Nueve para Epifania Prince. Van a ver cambios. Supongo que entrará Snell. Sí. Ahí está, sí. Un gran descanso a De Mons, por si acaso. Ahí va la australiana internacional absoluta con Australia. 45,55. Vamos más cerca del sueño. Sí, tenemos el equipo prácticamente titular en cancha. O sea que son los momentos de los que hablábamos. Ahí está Erika para Alba de nuevo. Alba. Alba, ¿qué ha pasado? Falta, falta. ¿Petrovich? Sí, Alba se sabe más rápida. Pues es la cuarta. Quinta, quinta. Se sabe más rápida que Sonja. Pues según las estadísticas de la Euroliga es la cuarta. Bueno, pues mira, quinta porque se va directamente a la calle. Alba se sabe superior más rápida. Le ha roto otra vez. Falta. Bueno, irá acumulando. Luego, cuando estemos en bonus, pues ahí estaremos. Tiros libres, que bueno, así se deciden siempre. Falta Ozipova, clarísima. Los grandes partidos, ¿no? Tiene la manía siempre Ozipova de tirar las manos abajo en cuanto le botan. Sí, sí. Irina Ozipova, tercera falta personal. Fíjate en el detalle. Ozipova tiene una cola de pelo tan larga que la lleva envuelta. Sobre sí misma. En la camiseta. Mira, fíjate. Pues está prohibido porque una cola así en un movimiento brusco. Sí, sí, le das un latigazo a alguien. Le das un latigazo y puedes hacer daño. Ahí está Erika. Trabaja Erika ahí. Vamos, trabajando Erika. La media vuelta. Ah, lástima, lástima. Buen trabajo. Ozipova, rebote. Cuidado subir. Ahí está todo el equipo. Ha replegado bien. Ha replegado bien. Muy bien. Ah, ese le ha caído a la mano. No se podía hacer nada. Williams, dos más. Lleva ocho. Se lo ha encontrado en la mano. Ha habido una buena defensa ahora. Un buen balance defensivo del Halcón. Ha venido a 47-55. Vamos allá, Marta. Hay que anotar aquí. Es muy sencillo. Hay que devolver canasta por canasta. Alba, hasta adentro. Sin cosas raras. Si no te va a salir nadie a taponar. Corsín. Falta de Snell. Falta de Belinda Snell. La tercera. Ahora, el Perfumerías Avenida, el Halcón Avenida, lo que no tiene que tener es miedo a ganar. Sí, miedo a ganar. Eso es. Exactamente. Te iba a decirlo yo. Ahora es importante no tener miedo a ganar. Que el ver la victoria tan cerca no te encoja el brazo. No te encoja nada. No pasa nada. Habéis jugado como sabéis. Y os habéis llegado a escapar por 20. Seguir igual. No pasa nada. La prisa para los otros. Ahí está Súber. La persigue Marta. Ahí está Marta. Cuidado, no caigas. Déjale un poquito ahí de distancia. Ahí va a coger el lado izquierdo. Dirige bien. Sancho, no la toques. Su lanza. No, un mal lanzamiento. O si Poba coge el rebote. A ver si ya puede levantar. Yo creo que ha habido falta de Erika. Bueno. Yo creo que ha habido falta de Erika. Pero por si acaso, balón para Alcona Benítez, ¿no? Pero eso tampoco nos puede hacer estar ciegos, ¿eh? No, pero bueno. Ahí está Alba. Cuando juegan dos equipos españoles tenemos que mantener un cierto estado de neutralidad. Cuando podemos ser un poco apasionados y forofos, ¿no? Williams ahí disculpándose con Erika porque... Había ganado bien la posición, de todas maneras, ¿eh? Ahí lo tenía difícil. Dos tiros ya, han llegado al bonus. Segunda de... Ahora es importantísimo los tiros libres. Ahora es el momento que todos los entrenadores le decimos a las jugadoras, ¿no? O sea, los partidos importantes hay que ganarlos en la línea de tiros libres la mayoría de las veces, ¿no? Erika hace un 1,97, ¿eh? Poca broma. Sí, sí. Es un pedazo mujer. No sé. Realmente está fuertísima. Vamos, Erika. Cuesta muchísimo moverla dentro de la zona. Ay, con la manilla de apuntar con el primero. Ya te lo tenía que saber de la otra vez. Lleva tres tiros lanzados. Uno anotado. Vamos, Erika. Mira, es importante anotar los tiros libres porque si no te las van a hacer a ti todas. Bien. Aunque sea de uno en uno. Seis puntitos para ti. Sí, él ya lo celebra, sabe, anima, levanta el brazo. Bueno, es un ejército líder y emocional del grupo, ¿no? Es importante. Seis minutos para que acabe el partido. Estamos en la final de la Euroliga. Ese dos contra uno, bien, Erika. Vamos a ver. Otra vez le han dejado salir por entre las dos, ¿no? Esto es peligrosísimo. Ha hecho un buen movimiento de pivote. Ahí está McWilliams. 40 años tiene esa mujer, señores. Sí, ha aguantado todo el partido como una campeona. Señores y señoras. Ha tenido poquísimo descanso. Ahí está Prince. Ataques largos. Vamos a ver la ayuda. Bien, bien la mano de Sneel. Muy bien, Sneel. Se ha dado un golpe contra una mole, pero... Buena ayuda. Pero muy bien metida la mano. Están funcionando muy bien las ayudas defensivas, ¿eh? Sí, sí. Ha trabajado muy bien Lucas Mondelo durante todo el año esas facetas. Y el equipo está atento. El equipo está muy atento. Va a cinco segundos y no producen. Que no metan nada fácil. Vamos a ver ahí, Su. Que no metan nada fácil. Jugando. Esto es para Su. Bien, cuidado, Su. Cuidado, el triple. Hierro, rebote. Osipova no puede. Vamos a ver. Se la queda. Bien, bien. Se la quedan. Salamanca. Bueno. Va. Juega ahí Marta Shargai. Cómo ha dejado Erika que se tirara el tiro con el tiempo agotándose, ¿no? Esa es Anke de Mon. Marta la pide. No se la da. Ay, interior para Erika. No lo ve claro. Juega para Sneel. De tres. De tres. Agua. Agua, agua. Agua. Ese balón ahí Erika yo creo que tiene que forzar con McWilliams. Tiene más fuerza y más potencia. Sí, no lo ha visto claro. Erika es una jugadora, Erika, que juega mucho hacia su derecha. Le cuesta más jugar hacia su lado izquierdo. Le ha obligado a girar. Se ha sentido incómoda. Y a ver cuando un jugador no lo ve. Pero le metes un par de viajes así y lo las desplazas sin exagerar. Sin exagerar. Sin exagerar. Que Erika es muy exagerada. Y te haces un poquito de sitio para intentar tirar. No, esa no va a tirar. Hay que tirar de ahí. Déjala, déjala, Sancho. El peligro está ahí. Ahí está su. El peligro está ahí. Va a recibir bloqueos y bloqueos para acabar disteniendo ella. Erika no la toques. Balón interior para McWilliams. Ataque. No, no. Vamos a ver. El ataque ha llegado tarde. Bueno. Sneel. Ha llegado tarde. Falta personal. La cuarta. Para Belinda Sneel. Tenemos con Cuantro a Anke de Mon. A Belinda Sneel. Silvia tiene tres. Las mismas que Erika de Sousa. A Williams línea de tiros libres. Ahí está. Ha tirado dos y los ha fallado de momento. Bueno. Si tal como tira de lejos tenemos probabilidades de que no los meta. ¿Ves? Bueno. Esa corbatita va bien. Es una jugadora que de cuatro metros cinco le cuesta. Le cuesta. O sea, por eso le dejan tanto espacio cada vez que recibe. No lo va a buscar nadie. Eso lo tiene clarísimo el equipo, ¿no? Vamos a ver. Cuidado con el rebote. Que ahí está el brazos largo Sosipova, ¿eh? Está así. Nueve puntitos para Tak McWilliams. Nueve de Alba. Alba al parqué. Cinco minutos. Ocho arriba. Alcon Avenidas. Y nos falta el robo de balón de Alba de todos los partidos. Vamos a ver. Ahí está Silvia. Se cruzan. Que de Mon. Sale Alba a recibir. La persigue Corstein. Tiene una buena defensora delante. Ahí está Erika jugando para Silvia. Silvia, falta de su... Bien sacada, bien sacada. Cuarta de Subir. Porque además vuelves a tener la posesión entera. Cuarta de Subir que lleva 16 puntos. Importante, ¿eh? Sí. Y además vuelves a tener tiempo para jugar. Ahí está la falta clarísima de la estadounidense internacional absoluta con su país. Venga, Silvia, tú sí. Es verdad, estábamos en bonus. Yo contaba en volver a tener posesión, pero mejor todavía estamos en bonus. Sí, los libres, sí. Mejor todavía estamos en bonus. Catorce puntitos para Silvia. Hoy un duelo de bases espectacular, ¿eh? Sí. 16 puntos Subir y con este que va a anotar Silvia, 15. Sí, sí. ¡Oh! Se le salió. Mira Sancho Littel buscándose la vida. Muy bien. Todavía mejor. Un punto y una posesión entera. Perfecto. Un dos más uno o un triple. Perfecto. Ahí está Silvia diciendo lo que quiere hacer. Alba. Defendida por Suba. Apretale que tiene cuatro. Ahí está Sancho Littel. Oshipova. Sancho no. Rebote bueno para... Bien, bien. Muy bien, Anke de Mon. Bien, bien. Sí, señor. Otra posesión. 24 más. Otra posesión entera. Corsin. Al banquillo un ratito. Hay que llegar a ese momento en que el tiempo ya es fundamental y que hace que un equipo se tenga que precipitar y que el equipo que se tenga que precipitar sea el ruso, ¿no? Todavía estamos lejos de ese tiempo. El 4-18 es mucho tiempo, pero si... Cuando llegue dos minutitos o así. Dos minutitos con esa ventaja el otro equipo ya tiene que salir de las trincheras. Uy, uy, qué riesgo. Es que Alba se lo ha dicho a Silvia. Silvia se lo ha lanzado y luego se lo ha repensado a Alba. A ver, Sancho. A la derecha. Venga. Yes. Silvia. Hay que empezar a atacar ya. Aprétale. Lanza a Silvia. No entra. Bueno, ahora muy bien Williams defendiendo a Erika de Sousa para que no cargara. Cuidado sus pasos. Bien, bien, bien. Pasos las americanas que no se acuerdan de que hay que votar antes que andar. Qué importante es esos pasos, esa posesión. Vamos. 48-57. 9 arriba. Ahí está Lucas Mondelo aguantando impertérrito, ¿eh? Parece que no pasa nada, ¿verdad? Sí, pasa, sí, pasa, sí, pasa. Ahí está. Venga, Erika. Venga, Erika. A ver, esa media vuelta. Falta. Pasos. Le van a pitar pasos, sí. Y es que Williams la empuja, la empuja, que es lo que tendría que hacer Erika. Erika que le saca ahí un montón de años y un montón de kilos. Le saca nada menos que 12 años, Erika Williams, ¿eh? Pues venga. Vamos, subir de nuevo a la carga. Coge el lado izquierdo. Necesita ahí una ayuda. Ya es Sancho Little. Atención ahí al triple, triple, triple. ¡No! ¡Rebote! ¡Vamos! Mira. Necesitarían realmente, pues fíjate, cuatro posesiones, ¿no? Y cuatro posesiones para ganar y que Alcón no metiera ninguno de los seis tiros libres que les van a regalar seguro, como mínimo. Esos rótulos estaban mal. Ponían a McWilliams con 17, que está bien, pero otro a McWilliams con 11. No, hombre, no. Bueno, es subir con 16, la que tenía que estar en esa segunda posición. La máxima notadora por el Alcón Avenidas en el día de hoy, Silvia Domínguez. 16 puntos para ella. 12 lleva Alba Turrens, 12 lleva Sancho Little. Con 9 está Anke Demont. Están llorando todas ya, si te fijas. Está llorando mucha gente en el banquillo. Sí, sí, es que bueno. Estaba Lucas intentando convencerlas de lo importantes que eran estas defensas. Y ellas ya estaban llorando todas de emoción, celebrándolo, porque bueno, realmente, realmente... Pero se ha hecho justicia, Ramón. De verdad, se ha hecho justicia. Alcón Avenidas en Europa, Perfumerías Avenida en España, se merece este título por afición, por gente, por ganas, por garra, por entrega, por amor al baloncesto femenino. Hay que darle la enhorabuena ahí a los hermanos Recio, a Carlos Méndez, bueno, un montón de gente, ¿eh? La gente durante estos años ha estado trabajando en este proyecto, que al final, pues mira, se ha convertido en el mejor de Europa, ya definitivamente. A ver, ahí esa canasta que no llega, vamos a ver, aguanta ahí Sancho. No, se van a ir al campo contrario por si acaso. Ana Montañana, apunten estos guarismos. 259 a 68. Victoria para el Alcón Avenida, victoria para el equipo de Salamanca, campeón de Europa en su segunda Final Four. Ahí tenemos a todas las jugadoras en el centro de las imágenes, saltando de alegría, Isa Sánchez llorando, en lo que es prácticamente el final de su carrera lo ha conseguido, Ramón. Sí, yo creo que Isa, no, no, esto no es una información que yo tenga conocimiento, pero da un poco la sensación de que Isa quizás este sea su último año, y qué colofón para una jugadora como ella, tantos años en el balancesto, y conseguir lo que es el sueño de todos los deportistas, ¿no? Conseguir la Liga Europea, la competición más dura que hay ahora mismo después de la NBA en el mundo. Mira, aquí vemos a los dirigentes del club. Lucas Mondelo, ¿sabes lo único que me sabe un poquito mal? En el sentido, José Ignacio Hernández, tantos años en el perfumería, lástima que no hubiera estado en este equipo. Bueno, él forma parte del éxito. Claro, exacto, ¿no? No está aquí porque ahora está en el equipo polaco, por cierto, jugándose la Liga Polaca, pero gracias a él también está aquí. Él forma parte de todo el proyecto, con lo cual toda la gente... Lucas lo ha culminado, desde luego, ¿eh? Exactamente, nada de nada que objetar, Lucas ha hecho un trabajo magnífico. Excepcional, ahí lo tienen. En los dos partidos, y al final, pues todo ese proyecto nos ha validado. Yo creo que ahora es cuando se compensan todos los esfuerzos de tanta gente, ¿no? Bueno, pues victoria, como decimos, del Perfumerías Avenida en Europa, Alcon Avenidas. Ahí tienen a sus chicas, a sus integrantes, a sus jugadoras, saltando. Y fíjense la afición que ha venido de Salamanca hasta la ciudad rusa de Katerimburgo para animar continuamente a su plantilla, a su equipo, que es el nuevo campeón de Europa. Spartak, hasta ahora, cuatro Final Four consecutivas, cuatro victorias. Esta era la quinta Final Four, pero esta vez, ha dicho, no, no hemos podido con el equipo de Salamanca. 59 a 68, Alcon Avenidas, campeón de Europa. Ahí vemos, insistimos, al presidente de la Federación Española, el señor Saez. Ahí lo vemos. Va a ser uno de los encargados de entregar los trofeos. Mira, tenemos a Alba Turrent, parece ser que va a ser la mejor jugadora. La mejor, la MVP de esta final, 16 puntos, 2,4 asistencias, 4,4 rebotes, 1,6 robos del 89. Supongo que va a llorar, Alba, ¿no? Porque es una chica muy jovencita. Del 89, ¿eh? Sí, sí. Pupila tuya, por cierto. Sí, jugadora que también se ha formado en el centro. Centro del siglo XXI. Una jugadora especial que, bueno, si sigue madurando al ritmo que sigue madurando, vamos a ver dónde es capaz de llegar. Sobre todo, el desparpajo con el que juega, se mida con quien se mida, es que le da igual tener delante a Subir, que a Ossipova, le da igual, se enfrenta a todo el mundo. Ella juega, ¿no? Ahí la tienen felicitada por todas sus compañeras. Y estamos esperando aquí el momento que el equipo de Salamanca levanta el trofeo para hacerse finalmente con eso que ha estado persiguiendo. Lleva con este cinco años consecutivos compitiendo en Europa. Esta es su segunda Final Four. Jugó ya una en Salamanca, en el pabellón Borbos. Lástima por la afición. Tres mil personas en las gradas. Realmente imagínate que esto pasa en Salamanca. Bueno, bueno. Estaría abajo el pabellón. Estaría abajo. Ahí está el trofeo más preciado. De todas maneras, cuando lleguen a Salamanca, va a caerse la ciudad, seguro. Cuando salgan, seguro que van a salir al salón del ayuntamiento a celebrarlo con su afición. Y cómo me gustaría... La planta mayor será una fiesta. Vamos. Mañana me gustaría ver los diarios de Salamanca, que ya le dedican muchísima atención a este equipo. Van a abrir con ello, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Narza Nolín, el presidente. El equipo está súper vinculado a la ciudad y las jugadoras son conocidas. Mira, Isa Sánchez, la sevillana, la capitana del equipo. Ahí al lado de Silvia Domínguez, que van a recoger el trofeo. Las dos capitanas lo comparten. Silvia, ahí vemos aquí llorando con una madre reina. Qué emoción. Ahí está la entrega del trofeo a Silvia y a Isa. Silvia Domínguez, la juventud, Isabel Sánchez, la veteranía. Levantan el trofeo ahí de campeonas de la Euroliga. Por fin, un equipo español campeón de esta nueva competición europea, la Euroliga. Insistimos, Dorna Godella ya consiguió este título en el 92-93. Salva Turrens, Laura Gil, el pasado año, el siglo XXI contigo. Ahí está levantando el trofeo. Sí, primer año en la competición profesional, vivir estas experiencias. Lo importante es que les sirva de gasolina a todas para seguir trabajando con la ilusión con la que lo estás haciendo. Espérate, que vemos también a Amaya Gastaminza. No ha jugado hoy, pero también producto del siglo XXI. Sí, a veces el trabajo te compensa en estos momentos, ¿no? O sea, los momentos duros pasados, los ves aquí, ves sus caras, su ilusión. Y esto es uno de los elementos que más te compensa a la hora de trabajar, ¿no? Mire, Dica de Sousa, por fin ha conseguido este trofeo que también ha perseguido durante un montón de años. Y quizás la que menos importancia, entre comillas, le da por su carácter es Sancho Little. Es más fría para estas cosas, ¿eh? Sí, pero ella realmente si no lo hubiera deseado no hubiera competido como ha competido con el deseo, como la hemos visto en todos. Sí, 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 sí. La hemos visto atenta, con deseo, yendo a por los balones divididos. O sea, realmente, dando ejemplo, ¿no? La jugadora líder del equipo, siendo también una líder en el campo, ¿no? Mira, ahí ofreciéndole a la afición el trofeo. Felicitarnos solo a Lucas Mondelos y una subayudante, Alberto Miranda. Al preparador físico, David Moreña, a Isabel Fernández. En fin, a toda la delegación del Perfumerías Avenida, como no, a los hermanos Recio, Carlos Méndez. En fin, a todo el mundo del Halcón Avenida que se merece este trofeo. Ramón, vamos a poner el punto final. Gracias por tus comentarios. Ha sido un placer. Y bueno, a todos ustedes, nada más. Sigan atentos al baloncesto femenino. Ahora quedan por saber qué va a pasar en los play-offs en la Liga Femenina. Perfumerías Avenida se va a enfrentar a Rivas en la serie que vamos a seguir por Teledeporte. Y nada más, agradecerles su atención. Y adelante con el baloncesto femenino, campeón de Europa, Halcón Avenidas. Ahí tienen la foto de las ganadoras. Y adelante con el baloncesto femenino.